Y vamos con el show de goles precisamente de la jornada número 1 Alto Verde con Amalia, empataron 1 a 1 El Beto Argañará para el equipo de Amalia dirigido por Salvador Mónaco Llegará el empate de Brizuela Para Alto Verde de Simoca Ahí está, 1 por 1 entonces en el partido inaugural Victoria de Villa Mitre de Tafi Viejo sobre La Astenia por dos tantos contra cero Riva de Neira El primer gol para los tafiseños Y llegará Delgado para marcar el segundo tanto El triunfo entonces para el equipo que dirige Ángel Antonio Guerrero 2 por 0 victoria de Villa Mitre Otro empate en 1 San Antonio de Ranchillos dirigido por Marcelo Rubino Igualó con San Juan El equipo de Fernando Robles 1 por 1 Lucena para el rojo de Ranchillos Y llegará Néstor Urueña Para San Juan 1 a 1 Más partidos, otro empate en 1 Cruzalta con New Yorko Aquí está el gol de Ortiz para el equipo Monterizo dirigido por Gustavo García Y el turquito Mahmoud será el encargado de poner el 1 a 1 Resultado final La igualdad de Cruzalta dirigido en este caso por José Luis Acosta Seguimos con partidos, vamos a la cancha de Villa Mitre donde jugó como local unión a Conquija Ya el domingo Y el triunfo de Central Norte por dos tantos contra cero Padilla y Bruno Contreras Marcaron los goles para el elenco que dirige Claudio Marrupe Ahí está, todos los goles de la Liga Tucumana En esta jornada inicial Buen triunfo del Cuervo de Barrio El Bosque Nos vamos a Lules para el debut de Almirante Bronco en Esportivo Y con este gol de Ledesma Ganó el Juliano por 1 a 0 Nos trasladamos a Leales para el empate en 1 Entre San Fernando y Ateneo Parroquial Alderetes Dirigido por el Lobito Décima Llega Canú Herrera Para poner en ventaja al equipo de Alderetes Y el empate de los verdes de Leales a través de Miguel Borges 1 por 1 Durante el día lunes se jugó un partido En la cancha de Old Boys San Martín y San Pablo empataron 2 a 2 Aquí está el gol de Luján Para el equipo de Alberto Marti San Pablo Que durante el primer tiempo ganaba por dos tantos contra cero Cabezazo de Carlos Romero Y el segundo tanto para el Paulitano Va a sacar el arquero de San Martín Con la presencia de Diego Caña En las tribunas observando el partido de los chicos Y será Gustavo Castillo El exatlético central norte esportivo Quien anote Bellavista también Quien anote el descuento Y Facundo Roldán Jerez Hijo de Jacinto Roldán Marcaría el definitivo 2 a 2 Los goles de la liga En esta jornada número 1 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!